Bueno, es una forma de fomentar también el comercio en Molina de Segura. Hacer un roscón de casi 100 metros, un roscón en el que han participado confiterías y panaderías y al que está viniendo muchísima gente para probarlo, para convivir, para estar juntos, sobre todo en estos momentos en los que no hay colegio y vienen las mamás, las papás, con los niños, los abuelos con los niños a degustar el roscón. Además es un roscón en el que además de participar en el comercio local, se reparten más de 200 regalos, 200 regalos que podemos encontrar dentro del propio roscón y eso también está generando mucha expectativa y muchísima ilusión, sobre todo en los niños. Así es, está buenísimo, está buenísimo como todo lo que hacen nuestras confiterías y nuestras panaderías. Yo creo que han sido unas navidades muy positivas, muy positivas en todos los sentidos, desde el disfrute, por todas las actividades que hemos podido encontrarnos por las calles, por las plazas, por la plaza del ayuntamiento, por todos los espacios públicos, por todas las actividades que se han puesto en marcha en los centros sociales y por supuesto también en el centro de personas mayores y por los momentos más especiales, los momentos más especiales para los niños, como ha sido el día de Papa Noel y como va a ser por supuesto también el día de los Reyes Magos, que están de camino ya y están a punto de llegar cargados de regalos para todos los niños. Creo que han sido momentos de mucha solidaridad también entre los ciudadanos de Molina de Segura y de muchísima convivencia. Bueno, yo creo que al final con actitud positiva, planificando todo un año importante para los molinenses, con un objetivo común de todo el equipo de gobierno, que es la creación de empleo. Para eso evidentemente hay que apoyar a nuestras empresas y por supuesto poniendo en marcha políticas sociales, que es nuestro eje central, y poniendo en marcha políticas de reindustrialización y políticas de reactivación del comercio en Molina de Segura. Son muchos frentes los que tenemos por delante, frentes que compartimos y eso es lo más importante, todo el equipo de gobierno. Además, frentes ya muy consolidados, como es la participación ciudadana, que es el que fomenta y es el motor de todas las políticas que se ponen en marcha Molina de Segura. Con mucha ilusión, con muchas políticas para poner en marcha y terminando unos presupuestos que van a ser muy positivos para los molinenses. Yo lo que suelo pedir para los Reyes Magos, sobre todo para mi familia, es salud más que otra cosa y para Molina de Segura una ciudad viva, una ciudad muy revitalizada y una ciudad en la que, sobre todo los grupos políticos que forman parte de la Corporación Municipal, piensen en el bien común y hagan una política responsable, siempre para los ciudadanos, porque aquí estamos de paso y estamos precisamente para eso. Gracias.